Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este lunes festivo en la vía que del corregimiento de San Rafael comunica al corregimiento de Barragán. Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida. Hacia las 4 y 30 de la tarde el cuerpo de bomberos de Ceylan recibió el llamado de emergencia por un accidente registrado en la vía que de San Rafael comunica a Barragán. En el corregimiento de San Rafael del municipio de Tuluá se presenta la colisión entre dos motocicletas. Desafortunadamente en el lugar fallece una de las personas. La otra persona es trasladada a un centro asistencial del municipio de Tuluá y en ese momento está con pronóstico reservado. El siniestro ocurrió a 500 metros de la vía al colisionar dos motocicletas dejando sin vida en el lugar de los hechos a Héctor Marino Ospina, quien condució a una moto marca Honda de placas LEE 45E, quien recibió un trauma cráneo encefálico severo. De igual manera resultó herido Luis Fernando Cardona de 22 años, quien condució a una motocicleta marca Honda Giro, color negra, de placas TQI 10A. Fue remitido a urgencias de la clínica María Ángel de Tuluá con traumas múltiples y trauma cráneo encefálico donde fue estabilizado. Las unidades de tránsito municipales llegan hasta el lugar de los hechos como tal, hacen el respectivo croquis y el levantamiento también del cuerpo y inicia la investigación. Hasta el momento las causas de ese accidente son las condiciones de lluvia del sector, puede haber un exceso de velocidad y la invasión de carril es lo que informan las unidades de tránsito. Según los organismos de socorro, las posibles causas serían el exceso de velocidad del herido, invasión de carril y vía en mal estado, así como la lluvia.